En la actualidad, alrededor del mundo existen aproximadamente 100 tribus o pueblos indígenas sin contactar. Y tal como lo menciona su nombre, estas tribus rechazan cualquier tipo de contacto externo, tales como las instituciones estatales o religiosas, y por supuesto, también aquellas empresas que quieran explotar sus recursos naturales. Pero ¿qué pasa cuando precisamente estos agentes externos pretenden intervenir o documentar su vivir diario? Al día de hoy, te presentaré a la tribu no contactada más peligrosa y letal del mundo, los sentineleses. Los mismos están ubicados en una pequeña isla denominada Sentinel del Norte en la India. Fue una noticia cuando el estadounidense John Chow intentó contactarlos. En su intento, recibió flechazos y según versiones de pescadores, ataron una cuerda alrededor de su cuello. Acompáñame a descubrir esta increíble y tenebrosa historia. La isla Sentinel del Norte, de unos 72 kilómetros cuadrados, ubicada en la India, alberga a una de las tribus más aisladas y peligrosas del mundo, los sentineleses. En realidad, se sabe muy poco de esta tribu, pues han existido contados casos de contacto, por lo cual también es difícil saber el número exacto de integrantes, pero se prevé que existan alrededor de 50 y 200 miembros. Además, su extremada hostilidad hace que sea difícil entender su idioma, costumbres o modo de vida. Su existencia se conoce a finales del siglo XIX, cuando el archipiélago al que pertenece la isla aún era parte de una colonia británica. Maurice Portman, encargado de documentar y contactar a las diversas tribus del archipiélago, desembarcó en la isla de Sentinel. Lo que encontró fue un suelo apto para el cultivo de palmas de coco. Pasaban los días y la isla parecía desierta. Cuando de repente se cruzaron con varios ancianos y niños que llevaban collares y cintas en la cabeza. Portman, con el fin de cumplir su misión, llevó a los ancianos y niños al mundo exterior. Como era de esperar, los ancianos murieron debido a varias enfermedades, mientras que los niños fueron introducidos nuevamente en su isla. Es tal vez aquí en donde desencadena la hostilidad de los sentineleses, pues se cree que estos niños llevaron varias enfermedades a la isla y produjo un gran porcentaje de muerte en la tribu. Durante las décadas de 1970 y 1980, la India intentó realizar varios viajes con el fin de contactarlos. Se sabe que una vez dejaron cerdos y una muñeca. Inmediatamente con sus plechas cazaron a los cerdos y lo enterraron con la muñeca. Otros viajes no fueron bien recibidos, pues las flechas eran disparadas inmediatamente a las embarcaciones que intentaban visitarlos. En 1991 parecía que lo imposible se podía cumplir. Los sentineleses hicieron gestos de la embarcación india, quienes precisamente los visitaban con regalos, en este caso Cocos. Los sentineleses sin armas se acercaron a la orilla de la isla y empezaron a recoger estos obsequios. En visitas posteriores no se sabe a ciencia cierta qué pasó, pero la hostilidad y agresividad nuevamente invadió la tribu. Los recibían en cunclillas y otros les daba en la espalda, mientras los más fuertes los apuntaban con sus flechas. En 1996 se puso fin a las visitas, pues varios funcionarios de las expediciones empezaron a cuestionar estos acercamientos. Creían innecesario, pero sobre todo cruel, el intento de querer contactarlos, pues suponía que ellos podían contraer enfermedades letales, así como también quitarles su estilo de vida que parecía feliz. Triloquinat Pandit, uno de los pocos antropólogos que los contactó. En una entrevista mencionó que se siente arrepentido, pues tal vez los hubiera expuesto a una forma de vida moderna que no pudieran mantener. Además señaló que posiblemente se convertirían de gente libre a mendigos. Tras el tsunami del 2004, los funcionarios indios realizaron dos visitas para comprobar desde la distancia que la tribu de los sentineleses estén sanos y no hayan sufrido daño alguno. Desde ese entonces, declararon que no intentarían nuevos contactos con esta tribu. En noviembre del 2018, nuevamente los sentineleses serían noticia en el mundo, pues el joven estadounidense John Chau era asesinado por una tribu misteriosa y poco conocida. Chau, originario del estado de Alabama, Estados Unidos, según él mismo se describía como un joven aventurero, pero a la vez un misionero cristiano. Versiones de los pescadores de la zona aseguran que Chau había visitado varias veces la isla Sentinel, lo cual lo llevó a tener una obsesión bastante grande por seguir descubriendo esta tribu. Según su propio diario, narra que en su segunda visita consiguió darle regalos a uno de los miembros de la tribu, cuyo rostro estaba recubierto de un polvo amarillo, pero el niño le lanzó una flecha que se clavó en la Biblia. Se puso a correr y llegó nadando hasta el barco de pescadores. No quiero morir, escribió en mayúsculas. Podría volver a Estados Unidos porque me parece que quedarse aquí significa una muerte segura, escribió tras su supuesto segundo encuentro. El 17 de noviembre del 2018, Chau parecía saber que sería su última expedición, pues pidió a los pescadores que lo acercaban habitualmente, que regresaran a sus hogares y que le dieran una nota a su amigo. Los pescadores vieron que los integrantes de la tribu lo esperaban con flechas. Mientras caminaba, poco a poco iba perdiendo el equilibrio. Posteriormente lo ataron con una cuerda a su cuello para proceder a enterrarlo. Fuentes cercanas aseguran que el joven Chau, en su última expedición, llevaba tijeras y un balón de fútbol, además de expresar en su diario la necesidad de evangelizar a los sentineleses, sin importar lo que se interponga. Varias fueron las opiniones sobre este caso, muchas en contra y otras en favor de las acciones de Chau. Lo cierto es que los sentineleses corren un peligro si el mundo externo los contacta, pues se supone su extinción casi inmediata. A esto hay que agregarle que han dejado claro que no quieren que los molesten y dejen de invadir lo que ellos llaman su hogar. A raíz de esto, el gobierno indio prohibió acercarse a menos de 5 kilómetros, así como fotografiar o filmar esta tribu. Según Survival International, esta tribu desciende de las primeras poblaciones humanas que salieron de África. Además, la comunidad de Survival International está presionando a la India para detener la pesca furtiva ilegal en sus aguas y garantizar que los funcionarios mantengan la política de no contactarlos. Esto debido a que varios pescadores han sido también asesinados por los sentineleses. Pueden visitar su página web para obtener más detalles. Cuéntame qué opinas de este misterioso caso y qué piensas de la tribu más aislada y hostil del mundo, los sentineleses. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir el video, porque esto es Mundo Oculto.